Las luces en Próxima B ya son un hecho, y nosotros estamos a la espera de nuevos hallazgos, donde un nuevo planeta busca ser habitado y los científicos están listos para comenzar su labor. Bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de comenzar, te queremos invitar a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. En el video anterior, vimos cómo Próxima B está lista para ser descubierta gracias al telescopio James Webb. Y si aún no has visto el video, te lo dejaremos por aquí para que sigas con nosotros en este increíble viaje. Las mentes más brillantes de la comunidad científica están asombradas con las señales emanadas del planeta Próxima B, mostrando cada vez más claridad y firmeza de que hay vida en este exoplaneta, dando señales por medio de luces artificiales. Pero, ¿qué significa esto? ¿Acaso existe otro tipo de civilización más allá de la nuestra? Estas son solo algunas preguntas que nos hacemos a medida que van surgiendo más descubrimientos. Para 2020, una señal dada por nuestra estrella vecina llamada VLC fue encontrada, solo que aún se encuentra en proceso de análisis, para poder determinar si es una señal concreta proveniente de otro mundo, o simplemente es un eco de nuestra propia civilización. Existe la posibilidad de solo analizar los planetas en Próxima Centauri, para determinar si hay algún tipo de civilización. Desde nuestro planeta es imposible ignorar el resplandor que se emana a lo lejos, siendo completamente imposible ignorar y pensar que puede estar habitado, ya que los telescopios aún son incapaces de determinar un rango exacto de dónde provienen estas luces en los sistemas solares. Por ello, se están evaluando la posibilidad del próximo desarrollo de nuevos telescopios ya conceptualizados. Así es, estamos necesitando a James Webb, siendo lo suficientemente avanzado para determinar si Próxima Centauri da lugar a otra civilización. Un estudio reciente sobre firmas tecnológicas aumenta la probabilidad para detectar luz artificial en Próxima B, ya teniendo en cuenta que la masa de estos exoplanetas es comparada con la Tierra, y se encuentra en una zona habitable, mostrando cómo Próxima B gira alrededor de la estrella más cercana y nos dotaría de más información para ayudar con las nuevas tecnologías, dándonos un probable lanzamiento en el 2035, con el gran topógrafo infrarrojo óptico ultravioleta, que es uno de los enfoques más añorados para el estudio. Posterior a ello, se ha señalado cómo es necesaria la luz en un planeta bloqueado, con un lado nocturno permanente, dando una de las increíbles posibilidades de que civilizaciones como la nuestra y alguna que esté más allá de las estrellas, conocida por un medio cultural necesario, por otro lado, mientras una se esconde, otra parte de ella puede ser detectada por los aparatos desarrollados por nuevas civilizaciones. Sin embargo, hay pocas maneras de determinar la presencia de tecnología alienígena en otros planetas, ya que con una vasta constelación de satélites podemos tener una imagen borrosa y ver cómo la luz emanada de un planeta desaparece. Además de ser visible la polución de la guerra nuclear por causa de la cantidad de satélites lanzados a la órbita atmosférica, aunque estos signos tecnológicos pueden ser causantes del impacto de un cometa o simples residuos espaciales. Se detecta cómo la luz artificial es muy diferente a la de las estrellas, donde el año pasado se vio la posible aparición de una luz alienígena, mostrada gracias al telescopio James Webb, solo que los resultados fueron poco favorables al no estar bajo el correcto funcionamiento del telescopio. Próxima B Confirmado como el único planeta, el sistema de Próxima Centauri, estando a 4.25 años luz de la Tierra, es el total objetivo del telescopio James Webb, con el fin de dar imágenes del planeta rocoso, ubicado en la zona habitable de Próxima Centauri. Dando una estrella roja enana de clase M, donde la masa de nuestro Sol es 12 veces más pequeña que eso, dándonos un radio que es un tercio de nuestro tamaño. Esta viaja a 7 millones de kilómetros, o solo el 5% de la distancia que la Tierra viaja alrededor del Sol en tan solo 11.2 días, para así completar solo una órbita de Próxima Centauri. La luz artificial fue determinada como una porción de iluminación solar que refleja el lado luminoso de nuestro planeta. Esta escala nos indica cómo el 0% del lado oscuro del planeta permanece siempre así, y el 100% indica que el lado nocturno del planeta y el lado diurno son idénticos en brillo, lo cual no sería nada concebible. Por ello, los científicos asumen cómo la civilización hipotética de Próxima B usa algo similar a las luces LED en nuestro planeta, siendo totalmente artificiales y fabricadas por ellos. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues nos muestra cómo por medio del James Webb se logró identificar luz artificial con una precisión del 85%, destacando como si Próxima B llegue a alcanzar el 5% de iluminación artificial en su lado oscuro. Comparándose con su lado diurno, el sistema del telescopio podrá detectar el 95% de iluminación si su sistema de brillo artificial llegara al 9%. Probablemente creas que este porcentaje es bastante bajo, que a diferencia de nuestro Sol, es 20 veces más débil. La luz de Próxima Centauri es bastante similar, tanto como comparar a una luciérnaga, con las luces del estadio. Sin embargo, esa cantidad de luz es sustancial en la escala cósmica. En comparación con la 0.001 de iluminaciones de la reflejada, es totalmente luz artificial en la Tierra. Por esta razón, es bastante difícil que el James Webb logre detectar civilizaciones en Próxima B. Ya que está tan iluminado como nuestro planeta, necesitando 5.000 veces más brillo para saber de dónde provienen las luces. Recordando cómo Próxima B está muy cerca de su estrella, que probablemente está bloqueada, con un lado siempre mirando a su estrella, y otro lado manteniendo la noche de manera indefinida. Allí es donde comienza la intriga, porque una civilización que desarrolla su vida en penumbras debe implementar algún método para tener iluminación, existiendo la posibilidad de que usen espejos orbitales brillantes para poder reflejar la luz solar del lado diurno, que podría ser visto por el telescopio. Pero recordemos que es solo una teoría. Incluso, se ha llegado a pensar que los telescopios como el LOBOA o el Gran Topógrafo Infrarrojo pueden ser más potentes que el mismo James Webb y detectar resplandor de civilizaciones extraterrestres. Thomas Betti, del Departamento de Astronomía, proporcionó números exactos días después de la investigación, todo para saber cómo estos telescopios lograrán detectar luces orbitales a una distancia de 30 pc, dándonos una aproximación de 326 años luz, dando esperanzas de que en el 2035, para su lanzamiento estos telescopios, cataloguen imágenes directas de nuevos exoplanetas, mostrando un número de sistemas de estrellas con planetas conocidos como Próxima B. Y muchos otros hipotéticos como estrellas de clase M han sido detectados por estos telescopios. Civilizaciones desconocidas Detonando una parte de la superficie del planeta que fue urbanizada, también fue escalada, mostrando cómo un lado del planeta es más brillante, donde la luz artificial es utilizada en estos modelos, pues que imitar una alta presión de sodio, ya que incluso desde las calles se logra apreciar como el espectro que rebota la luz artificial en el asfalto, haciéndolo lo suficientemente fuerte para distinguirnos de esas estrellas. Su grado de urbanización y el tipo de estrella que orbita, destacado como el mínimo de 100 horas, las imágenes de los planetas va de acuerdo a la cantidad de luz que viene a través de los mismos, para resolver el foco, reflejando cómo un 5% de la superficie terrestre está urbanizada, mostrando como si otras civilizaciones quisieran vernos desde un telescopio desde Próxima Centauri. No pudieran, en cambio, nosotros podemos ver más lejos y detectar civilizaciones claramente si existieran más población en ellas. Todo para darnos un 100% más, conocido como Ecumenópolis, una ciudad-planeta, el cual es conocido como un planeta enorme que tiene una ciudad que abarca su entera superficie. Parece de ciencia ficción, ¿verdad? Es de no creer su tamaño. La mejor parte es que existen más ejemplos, además de Ecumenópolis, y otros planetas en el espacio, mostrando un imperio increíble que parece imposible que esté gobernado por solo una persona, por su gran tamaño. Pero existe la real posibilidad del desarrollo de una civilización que pudiera encerrar su mundo en un urbanismo interminable, mostrando algo increíble y completamente irreal, donde futuros telescopios pudieran encontrar otros mundos alrededor de 82 estrellas cercanas al Sol. Suena tenebroso, pero a la vez fantástico saber que no somos los únicos seres conscientes en el sistema solar. Gracias por acompañarnos en el misterio de hoy. No olvides suscribirte, darle like y comentar si crees en la existencia en estos posibles e inimaginables personajes de la galaxia. ¡Hasta la próxima!